El mensaje que tenemos que darle al mundo es que el mundo puede pararse delante de Dios, honrarlo, respetarlo, amarlo y no ponerlo en primer lugar, sino en único lugar. El mensaje que tenemos que darle al mundo es que el mundo puede pararse delante de Dios, con mis pecados, todo rindo a ti. Tú no me elegiste a mí, yo te he elegido a ti y te he marcado para que lleves mucho fruto, para que todo lo que le pidieras al Padre sea cumplido y se te sea dado para la gloria de su nombre. Ven, 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 si en la vida tú quieres triunfar, ven, 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 por el camino te viste de paz. Ven, 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 y hoy al camino me da en su lugar. Ven, 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 que aquí te espera la vida eterna.